Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera y todo lo que apendeje de su tienda de conveniencia o de la esquina o miscelánea favorita. Esta tarde tengo el privilegio de contar con mi querido colega, compadre, amigo, cofundador del canal Funda, ya está, Val, Alberto Burton. Mi querido Burton, ¿cómo te trata la vida? ¿Cómo viene a ti? De maravilla, miren este difícil trabajo que es catar bebidas energéticas, hoy con una no pedida, multipedida. Todos nos dijeron, tienen que probar el Red Bull Amarillo, yo no lo había visto. Yo leía los comentarios y me quedaba un poco perplejo, muy buena palabra, porque no lo había visto. En mi vida había visto este Red Bull, hoy que fuimos a una tienda de conveniencia un poquito más... Sí, supermercado. Sí, que tiene más para escoger, pues lo vimos y no lo dudamos. No, 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 para nada, inclusive te decía, la mayoría de productos más locales tienen una etiquetita, ¿no? Es el mismo tipo de lata, se la fusilaron, pero una etiqueta que le puedes desprender. Exactamente. Aquí está impreso todo en la lata, ya sabemos que está personalizada por ahí también, la argolla para abrirlo, que tiene su nombre. Alguien nos lo dijo y siempre se nos olvida. Por favor, vuélvelo a comentar. Vuelvelo a poner el que nos lo puso. Y se nos lo volverá a olvidar. Es que sí son palabras, son palabras que no te pases de lance. Y bueno, eso es una bebida carbonatada adicionada con cafeína, sabor tropical. ¿Cuál es el sabor tropical? Pues yo creo que es una creación ya de ellos, ¿no? A su imaginación. Claro, tal vez no estamos en la época chida para probarlo, está haciendo frío, pero me llama la atención por el nombre que es más como para verano, como para días de calor, lo mezclas con un poco de vodka. Y mira, y dice que esta edición, bueno, de hecho ya había visto esta leyenda en otro Red Bull, ¿no? Recomendada en todo el mundo por atletas, estudiantes, estudiambres también, profesionistas, pobrecionistas y conductores en viajes. Mira. Y virtubers, señores. Y virtubers. Porque también los streamers toman mucha bebida energética. Algo, un detalle curioso, hicimos la carta de él, vive 100 y te dice, no más de una unidad al día. Este también. Y aquí dice, no consumir más de dos. O sea que el vive 100 está bien cabrón. Y eso que este aquí tiene lo de Secretaría de Salud, mira. El otro también. Ah, sí, sí. Y de hecho, este tiene dos y el otro tenía tres, el vive 100. Oye, habrá, hay que investigar, porque somos novatos en esto de las bebidas energéticas, cómo se miden las unidades de poder de cafeína y de estimulantes que pueda tener. Como la unidad de Scooby, de los chiles, también de quien cata de chiles, pues no lo vamos a hacer, pero... No, pero fíjate que hay algo bien interesante, que yo siempre he sentido con más pegada lo más caro. Y sí trae más pegada. Claro, es por eso que se me hace irónico de que, pues, un vive 100 de 10 pesos te dice que nada más uno y aquí dos. Y 300 mililitros. Y es un power, tiene 240. Casi es lo mismo, casi es lo mismo. Pero aquí es que puedes tomarte medio litro sin consecuencias. Claro. Bueno, no sin consecuencias, máximo. Sí te va a dar crudita, porque también hay cruda de este tipo de bebidas. Y, pues, todo el día tembloroso, dices, no manches, es como si tuviera hambre, pero no, en... Ah, ya, para uno ya. Ya, ya estás acostumbrado. Acostumbradísimo, ¿no? Pues bueno, ¿qué te pides? Y, pues, a tener polvito mejor. De hecho, vi que vendían una cajita de cuatro. ¿No la viste amarilla igual? No la vi. Ah, vi una cajita que traía cuatro. La que vi que me llamó la atención, dale like si quieres, cata, de la Topo Chico. Ah, el agua Topo Chico nos la están pidiendo también bastante. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que para el precio estaba chida para un whiskycito, hasta solo estaba chido. Sí, como que fue la que agarraron los buchones, porque salió Topo Chico, yo no la veía antes, al menos, y todos agarraron el sifón, decía él, y ahorita ya, pues, la banda más buchona se bebe esos bucanas con el... Topo Chico. Con el Topo Chico. Una perrié, una... No, ni esa. De puro... Puro Topo Chico. Topo Chico. Y eso se ve más en el norte. Ah. Es que es de allá, yo creo. Yo creo que sí. Porque es que hay un lugar que se llama Topo Chico, allá en Monterrey, por allá. Hasta ahí creo un penal, güey, Topo Chico. ¿No estuvo ahí el de Cumbres, güey, el vato este? Sí. ¿Santoy? Sí. Sí, más bien te estás confundiendo y es el penal. De hecho, no, güey. De hecho, el otro día me dijo un vato, güey, de Monterrey, que él iba en la generación de Santoy, güey. Del asesino de Cumbres. Dijo, oh, Simón, en la uni fue muy sonado y la chingada. Oye, me acordé, está como, quisiera decirles ahí a todos, ¿no? Aparte de la Casa Mijangos en Querétaro, o sea, hay otro lugar padre para turistear. Y para urbanear, para ir a... La Casa Mijangos. Porque estábamos viendo ahorita los videos, ¿no? Vimos que le fue muy chido al de la exploración urbana. Pues dale like, es que la gente... Yo no me rajo, güey, yo nomás le tengo miedo a los vándalos, pero fuera de esos fantasmas y eso, pues no, güey. Es que la gente puede proponer. También se quejan de que, no, 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 que tan chéveses. Bien que los ven, culero. Y, oye, entonces, ¿qué más te gustaría ver? Hay muchas cosas que te gustaría ver. Así es. Que ahí está. Así es. La Casa Mijangos. O sea, hay a los que nos siguen de Querétaro, si por ahí son vecinos de esa casa, pues invítenos, ¿no? Ahí hablamos con los que vivan en Querétaro, ¿no? No creas, aquí en San Pancho también hay muchos lugares para ir. Abandonadones. Ah, no, sí, 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 sí. Pero con que no... Yo le tengo más miedo a los vivos. Claro. Sí, ese es el problema. Yo te decía, no, pues hay que ir a la presa, ¿no? Ahí está bien cabrón, ahí me han pasado cosas bien cabronas. Dar un levantón ahí. Pero yo, de día, es cuando más me han tocado problemas. De día, güey. Ahí sí hay brujas, ovnis, todo. De todo, de todo. Ahí se sale de todo. Pues mira, de inmediato lo abres. Ah, huele muy diferente. Oh, ¿sabes a qué? A lúpulo, güey, ¿no? Huele a lúpulo. A lúpulo tropico. Precisamente a lúpulo citra, güey. Un toronjoso. Ajá, cítrico, güey. Toronja. No, si va a salir ese güey era. No, pero yo creo que no. A mí me recuerda bastante, como dices, a esos lúpulos aromáticos, este, tropicalones, cítricos. Sí, sí, sí. Me recuerda a las Steel. Sí. De toronja. De toronja. Es que tiene sus sabores bien originales, güey. No, es que sí. Neta, en bebidas energéticas sí son así las distancias de calidad, güey. O sea. Oye, lo abrimos bien al chilazo, ¿no? Y no. No, el anterior, Román. No, no, no. Vive sin ya, es cuando de plano andas muy erizo, güey. La neta, sí se sienten los sabores. La calidad del producto. El precio cambia. Carbonatado. El carbonatado hasta está bien rico. El otro, es que es difícil de explicarles para ustedes que no lo están probando tan bien a la par, pero el carbonatado del otro se nota más artificial. Sí, sí, sí. Sí, la verdad, sí. Este se nota, no sé, como un agua mineral bastante fresa. Hasta en las aguas minerales de calidad. Exactamente. Hasta en los perros es raza. Hasta, exactamente. Quiero decir, hasta en los humanos, pues, sí, sí. Sí, sí, sí. También. Y la neta, yo lo, este sí está, creo que es el Monster. Monster, ay, güey. Red Bull, güey. Ah, sí. Chale. Creo que es el Red Bull que es que me quedé pensando así como de, no manches, cuál me está gustando más este o el original. Así estoy, güey. Sí, sí, sí. Así estoy de este. Está muy bueno, güey. Está bastante bueno. Felicidades a los que nos hicieron esa recomendación del amarillo. Sí. Creo que fue alguien de Argentina, de hecho. Me parece que, ajá, porque allá les llegaba, ¿no? Ey, que era de base. Exactamente. Sí. Muy bueno. O no me acuerdo, fue del Monster, este. Un azul. El, creo que. El mango. Pero creo que también lo comentó abajo, así. No, y también este. Monster amarillo. Este Red Bull. El Red Bull, güey. Oye, ¿te acuerdas una vez que hicimos una cata de Bill Haven contra Guinness que iba muy bien todo? Sí, las distinguías, ¿no? Sí, sí. Pero de rato se revolvieron porque están idénticas en el color. Sí. Y ya probándolas, si te das cuenta. Sí. Pero. Buenísimo. Bastante bueno este, yo me lo imagino con un tequila. No, hombre. Yo me compraría la cajita de cuatro. De cuatro. Y así. Y en frío. No, no, no. Ah, disculpe, mire, yo no tomo alcohol. Y abres tu cajita. También, también. Cuatro ya te han de ponerme, Dios. Yo estoy, yo ando diciendo lo de las propuestas, ¿no? De alcohol. Porque. Con tequila. Hay gente que sigue tomando. Como Paloma, ¿no? Claro. La Paloma. Claro, yo el otro día me tomé de Cuatro Furlocos. Se me hizo fácil. Le estaba comentando a mi amigo Julián. Le dije, güey. Ayer me puse bien pedo nada más con Cuatro Furlocos. Y me dice, güey. Pues, ¿cómo que con cuatro? ¿Hasta con uno tienes, güey? Es que tú ya. Pues, ahora sí que son de esas. Como que cuando uno recae. Estaba ya tan limpio tu organismo. Que quedas más. No andaba así pedísimo. Pero sí me. Se pierde el caño, ¿no? También de aguante. Claro. Pero yo me. Cuando. No puedes conectar bien como en una conversación. Así andaba en esos niveles. O sea, no hubieras podido manejar un coche. No. Pues, ni andando sobrio, güey. Ay, no. Pues, muy rico, ¿eh? Estaba muy bueno, la verdad. Los que no lo han probado. Amplísimamente recomendable. Sí, está muy chido. La verdad, sí. Y yo sí me. Eh, yo sí me echaré a la cajita de cuatro, güey. Porque está en contraindicados. Sí, en un día yo creo que para mí sí es bastante. O sea, me tomo los Furlocos. Pero cuatro Red Bulls me hacen mucho. Es que. Yo creo que es más potencia esto, güey. Sí, es que sí te pone loco, güey. Sí, güey. Realmente sí te ponen loco. Sí, sí, sí. Como que la gente, fíjate, bueno. Obviamente la bebida alcohólica se vende 10 a 1, no sé. Pero ya cuando te clavas en el mundo de bebidas energéticas, que venimos de una cata y hacemos otra. Entonces, ¡ay! Sí, hay diferencias. Sí, la gente se toma uno y pues no siente el poder, ¿no? El poder. Y a tomarte varios seguidos y andas acá bien. Sí, eso que nos tomamos ya máximo dos por cata. Tres ya sí estamos muy locos. Sí le hemos echado de tres creo que una vez y sí acabamos bien locos. Y sí acabamos bien locos. No, así me nervioso, ya que estaba temblando. Y no, más bien fue el del... Y todavía me viene de mi casa y me tomé ese café. No, así ya venías con un café cargadísimo, ¿sí? Cargadísimo. De chapas o por allá, ¿no? O Oaxaca. Pero pues bueno, yo sí se les recomiendo. Está bastante bien. Creo que sí le doy el número uno al Red Bull. Y eso que lo probamos al tiempo. Sí, ándale. Yo creo que me gustaría un más. Fresquecito, frío. Frío, o sea, siento que me gustaría un más que el original, este frío. Lo que pasa que el frío también implica dormir un poquito la papila gustativa y te sabe menos dulce. Exactamente. Y queda perfecto. Y aún así está perfecto. Bueno, así, y no, es que como tú dices es un dulce muy disimulado, o sea, el otro el vive cien, no, 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 no sé, es que... Muy artificial. Bueno, también, o sea, pero... Sí, pero hay diferencias. Yo creo que hay calidades, este, como tú dices, en el proceso físico, este, ¿cómo se la llamaría? De química de alimentos, o sea, el proceso de calidades de ingredientes, ¿no? Sí, como los medicamentos también que son genéricos, pues tiene mucho que no ver, pero hay cosas similares. Sí, y estoy segurito que no fue hecho aquí, es el original, nomás lo mandan para imprimir aquí, pero sí hecho en... generalmente están hechos ahí en Austria. Sí, sí, mira, aquí está el importador, pero... Ah, en Estados Unidos, mira, he hecho en Estados Unidos. Hace cuestión de la agua. Ay, qué rico está, sí, 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 está muy bueno. Pero, pero es que fíjate qué tal, cuál es como si te estuvieras echando una IPA, güey. De los mejores que hemos probado. Hasta el retrogusto parece una, una IPA de esas americanas, pues una IPA con lúpulo, este, sobre todo cítrico, ¿no? En Citra. Ah, no me... Yo voy a ser fan de este. Sí, está bien chido. El problema es que no lo hemos visto así en... en cercas de... o sea, que aquí en la esquina tienes el... No. Y ahí lo compras. En la tienda de la toma cenital del hot dog no lo he visto. No. Es el problema. ¿Y es edición limitada? Sí. Es difícil de... Bueno, nomás dice la edición tropical. No, yo creo que sí es la edición normal. O sea, que está... Bueno. Ajá. Entonces, bueno, yo creo que sin nada más que decir, invitarlos a que se suscriban. Sí. Y que le den a la campanita. Por ahí me comentaron que de repente no notifica. Está bien raro el pedo de YouTube que le des a la campanita. Sí. Pero, pues vuelvele a dar y dale like al video. Sí, mejor para que les avise. Así es. Sí. A veces se le va ahí al... Al algoritmo. A la plataforma. A la plataforma, sí. Pues mi querido amigo, qué bueno... Qué buena recomendación. Prost. Prost. Prost.